Petatlán es considerado pionero y uno de los más importantes de Guerrero en el arribo de turismo religioso, o por lo menos eso era hace algunos meses, antes de que la pandemia del COVID-19 alcanzara a este municipio situado en la región Costa Grande. Según registros, cada misa dominical se congregaban más de 2,000 personas y en su mayoría foráneos. Y no se diga la Semana Santa, pues alrededor de 35,000 feligreses por día vivían esta celebración. Hoy no hay rastro de eso, las cifras están en cero. Pareciera que desapareció, como se dice coloquialmente, por obra del Espíritu Santo, pero no. En este caso el responsable fue un microscópico virus. Por él, las puertas del Santuario Nacional del Padre Jesús de Petatlán fueron cerradas al público. Es, ahora sí que Petatlán, un municipio con bastante afluencia turística, religiosa, mucho, y ahorita con esta situación, pues prácticamente el santuario está cerrado, ¿sí? No tenemos afluencia turística, religiosa, ¿sí? Los negocios alrededor del santuario están cerrados, los horeros, todas las personas que se dedican al comercio de artículos religiosos prácticamente cerraron. Entonces, ¿de qué afecta a la economía? Pues exactamente antes teníamos afluencia, pues de diferentes partes de aquí, de México, de todo México, e inclusive hasta del extranjero. Pero ahorita con esta situación, pues todo está cerrado. Los comerciantes son los que principalmente han resentido la pandemia. Tan solo en los alrededores del santuario cerraron más de 30 locales comerciales que ofertaban artículos religiosos. Enfrente, al menos otros 20 que venden artículos de oro y plata también bajaron sus cortinas, por ser considerados negocios no esenciales. Hay otros que sí se mantienen abiertos, como los expendios de alimentos, pero el panorama desolador también los alcanzó. El taquero Alfredo Frías Lara dijo que el cierre del santuario Padre Jesús por el COVID-19 bajó las ventas entre un 80 y 90 por ciento. De un 100 por ciento ha bajado un 80, 70 por ciento. Las ventas bajaron. Ya vende uno un 20, un 30 por ciento. Los domingos que lo espero no bien, es normal, los días normales. El domingo, sábado y domingo, bueno. Y ahorita en la actualidad ya no se vende igual. La iglesia se encuentra cerrada, ya que se cerraron, pues ya el turismo ya nunca llegó aquí. Y lo que nos da fuerte aquí es la iglesia del Padre Jesús. Entonces todo esto ha fregado mucho la economía aquí en el pueblo. Por su parte, el alcalde Esteban Cárdenas Santana dijo que se mantiene un equipo de personas con toda la disponibilidad de trabajar en acciones de vigilancia y supervisión, para evitar el incremento de contagios, pues en la cabecera ya hay un caso confirmado. Afortunadamente tenemos un equipo dentro del ayuntamiento que ha tenido toda la disponibilidad de trabajar en estas acciones de vigilancia, de supervisión. Además de acatar las medidas sanitarias, ya sea por gusto o para evitar ser sancionados con trabajo comunitario, todos, autoridades y sociedad civil en Petatlán, elevan oraciones al Padre Jesús, con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Isaac Castillo, Meganoticias.